¿Cómo están? Para hoy tenemos una deliciosa tortilla española. Ingredientes. Papa, cebolla, pimentón rojo asado, chorizo español, huevos, sal, pimienta a gusto. Las papas para armar la tortilla, alguna gente la corta en cubos, otras las cortan en rondel. Nosotros las vamos a cortar en rondel delgado, los cuales luego vamos a freír y reservar para armar nuestra tortilla. Acá tenemos las papas que cortamos y que freímos, las vamos a reservar para luego comenzar a hacer nuestro sofrito. Aceite de oliva abundante, señores. Cebolla, nosotros esta vez la cortamos a pluma. El chorizo. Y el pimentón. Esto lo vamos a saltear durante 6 a 8 minutos a fuego lento o hasta que la cebolla esté blanda. Salpimentamos mientras esperamos que la cebolla se ablande. Y ya tenemos el segundo paso de la receta. El tercero, untar todo y armar nuestra tortilla. Una vez que nuestra preparación está lista, debemos enfriarla. Vamos a reservar en este bol. Vamos a batir los huevos. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a batir los huevos. Salpimentamos. Y estamos tan solo a unos pasos de poner nuestra tortilla en el sartén. Y luego prepararla. Tenemos los huevos batidos. Nuestras papas ya fritas. El sofrito listo. Armar la tortilla para luego disfrutar junto a nuestra familia. Estamos ok. Tenemos lista la tortilla. Aderezado todo. La vamos a llevar al sartén. En un sartén previamente enaceitado. A fuego medio. Entonces tenemos el sartén enaceitado. Y damos vuelta a los ingredientes. Luego con una cuchara vamos a aplanar. Incluso nivelar si el huevo faltara. Y como ya pueden ver, el huevo empieza a hacer su efecto. Y la tortilla se empieza a armar. Idealmente taparlo dos minutos. Para que se cocine el huevo. Y la vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta a la tortilla. Yo estoy ocupando una tapa de una olla. Para poder hacer el movimiento. Hemos dado vuelta a nuestra tortilla. La cual ya está lista. La idea es cuando la sacamos y la damos vuelta. La tortilla está ok. Hoy yo la he montado sobre una tapa de una olla. Pero esto puede ir en una tabla. O en un plato directo a la mesa. Espero que lo hayan disfrutado. Esta fue una tortilla española. Y lo viste en Amor por el Sabado.